Amigos ya estamos aquí en el pueblo mágico de Krill. Durante el trayecto a la población de Krill, pasarás por diversas y atractivas poblaciones destacando San Juanito y Bocoina en el corazón de la Sierra Tadahumara. ¿Qué tal amigos? Aquí ya llegando a Bocoina, ya nomás nos quedan 15 kilómetros para llegar al pueblo mágico de Krill. Krill es nombrado pueblo mágico, una de las poblaciones del estado de Chihuahua, un lugar mágico por sus paisajes, su riqueza cultural y gastronómica. Habitado por una de las etnias más grandes de México, la Rarámuri, y de ahí el origen de su nombre, Segorachi, cuyo significado es lugar de ranas. Pertenece al municipio de Bocoina, a 175 kilómetros de la capital del estado. La población de Krill se ha convertido en un atractivo de excelencia por su cercanía con lugares atractivos como la Cascada de Kusára, el Lago de Arareco y la Barranca del Cobre. La Piedra del Elefante es una formación rocosa a la orilla del camino, cuya parada es obligatoria. En el camino hacia Huachochi, se localiza la Cascada de Kusára, que aunque no pertenece al municipio de Bocoina, su cercanía al poblado de Krill es una increíble opción de viaje. Vivirás una aventura extrema al adentrarte en su recorrido, gozando realmente de su belleza natural. Deberás caminar alrededor de 2 kilómetros por una vereda en la que las mujeres rarámurís de la región venden sus artesanías. Nos encontramos en la Cascada de Kusára, uno de los atractivos que ustedes pueden visitar si están en el pueblo de Krill. Les queda cerca y pues pueden venir y disfrutar de la cascada y del senderismo que pueden hacer para llegar a ella. La Cascada de Kusára mide alrededor de 30 metros de altura, formada a partir del arroyo con el mismo nombre y rodeada por los pinos de la Sierra Tanahumara. Otro de los atractivos y además una de las mejores opciones para llegar a la población es sin duda el recorrido en el único tren de pasajeros de México, el Chepe Express. Podrás disfrutar de diversas tiendas de artesanías de las etnias de la región, caminar por su plaza principal, convivir con su gente y aprender de su cultura en el Museo Tarahumara de la localidad. La Cascada de Kusára 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 y aprender más de cerca de su cultura. Déjanos tus comentarios y regálanos un like. Suscríbete a nuestro canal y comparte el video.